Música Llegan a Tabasco 15 toneladas de medicamentos, insumos y equipo de protección personal que serán distribuidos a los hospitales COVID-19. El material fue trasladado por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en cinco vehículos desde la Ciudad de México, quienes llegaron este miércoles a la entidad. Las acciones realizadas por la 30 Zona Militar forman parte del Plan DN-III, derivado de la contingencia de salud ocasionada por el coronavirus. Los insumos médicos serán distribuidos a los hospitales Maximiliano Dorantes y Militar de Zona en Villahermosa, así como al Hospital General Comunitario y la Unidad Operativa de Hospitalización 32 del 18 Batallón de Infantería en Tenosique y el Desiderio Rosado Carvajal en Comalcalco. Dichos nosocomios son operados por personal médico de la 30 Zona Militar. Noticias TVT